Sus ojos brujos, la hice gitana. Pero no lo hecha, por sus venas no corre una sola gota de sangre de nuestra raza. ¡Gitanita, le enclaven acá! ¡Ah, Nicolacín! No, no soy Nicolacín ahora, ¿no ves que así tomas? ¿Y qué esperamos con este traje de payaso? Y es que, estaba viendo tu número. Ay, sí, es verdad que me dijiste que siempre me veías actuar. Sí, y tú siempre pasas corriendo por mi lado, pero no te fijas de mí. Por eso hoy te agarré. Está bien, hoy voy a ver tu acto. Es que no tuve oportunidad de ver las nuevas bromas de Nicolacín y Nicolás Odo en el ensayo. Sí, sí, yo sé, que estabas como a mil leguas. No, ahora sí a mil leguas, chabores, pero sí bastante lejos. ¿De dónde? En un secreto. ¿No confías en mí? Solamente se le ha dicho al muñeco Tilico. ¿Tilico? Tilico es muy hablador, él me lo contará todo, estoy seguro. ¿Promete no hacerlo? Puede ser, puede ser, pero yo lo agarré diciéndole que hay un montón de muchachas que están enamoradas de él. Que están enamoradas de él y estoy seguro que le tiraré de la lengua y él me lo contará todo. ¿Qué pasa? No quiero que el chap nos vea así, y mucho menos abrazados, él no entendería que somos amigos, además, él no permite que ningún hombre me toque. Bueno, pues a mí no me importa, yo no le temo a él. Yo sí. A lo único que le tengo miedo es a lo seguro que echar. Pero, ¿qué asangra? No lleva mi sangre, y yo la había escogido para que se casara conmigo, para que fuera mi mujer. Hemos hecho el juramento, y a los dos años cumplidos, sería mi esposa. Mi sangre se quemaba con la espera. Mis besos nunca, nunca tocaron sus labios. Porque como una romí de nuestra casta, ella debía ir a los brazos del char sin que se me conociera la caricia de un hombre. Ni mis insistencias, ni mis ruegos hicieron que doblegara en su... en su pureza. Solo unos meses Faltaban solo unos meses para que fuera enteramente mía. Y ahora me vengo a enterar de esto. Yo no iba a decírtelo, Char. Eres tú quien lo ha querido. Ella no debe saberlo. Cassandra no puede saberlo. Jura. Jura que no le dirás a Cassandra que es hija de unos señores. ¿Lo he hecho acaso? ¿Crees que puedo desear que lo sepa? ¿Crees que quiero perder a la joya más preciada de mi vida? No perderla, dices. Desde el momento en que ella supiera que este no es su mundo, ni nosotros somos su gente, ¿qué crees que pueda pasar? Tienes razón. Hago ver lo contrario. Que nada tiene que buscar fuera del círculo de este campamento. Que en la ciudad hay peligro. Que no nos quieren bien allí a los gitanos. Y que cualquier desgracia podría ocurrir si nos mezclamos con ellos. No, 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 no. ¿Y a quién pertenecía la niña? ¿Te lo dijeron alguna vez? Ellos no. Pero el azar quiso que lo supiera. Su madre, una bella muchacha, vino a buscarme una vez para que le dijera la buena aventura. Enfermó después mortalmente. Y su padre también murió en un accidente. Una amiga de aquella joven me compró un talismán. Y ese talismán venía envuelto entre la ropa de la recién nacida cuando me la trajeron. ¿Y quién era? Una familia de bien. Pero ya ves, al quedar la niña huérfana, no la quisieron. ¿Sabes quién la repudiaba? Una mujer. No sé qué viene a ser de Cassandra, pero es una señora de clase. Con ojos fríos que da miedo y pena. ¿Cómo sabes eso, tú? Ella estuvo hace poco aquí en mi tienda. ¿Y qué vino a ser? ¿No lo supones, Char? La buscaba, preguntaba por ella. ¿Para llevársela? No, no lo creo. Quería saber la suerte que había corrido. ¿Y tú? ¿Tú qué le dijiste? Que la chagorina no existía. Que había muerto. Pero ya se acerca de nuevo la Navidad. Sí. Por cierto que estuve viendo unos regalitos que quiero comprar con tiempo, porque después la calle se pone imposible. ¿Qué quisieras tú para ti, Alfonso? Me da igual, Herminia. Escoge tú. Ay, pero algo que tú desees, querido. Es que ya uno tiene de todo. Esa es la desventaja de ser rico. Bueno, está bien. Me obligarás a exprimirme el cerebro para encontrar algo que te guste. A Gemma ya sé. Un libro, porque eso es lo que a ella más le interesa. Para Chabelita hay miles de cosas entre las cuales escoger. El que más me preocupa es Ignacito. Bueno. ¿Y por qué no le preguntas a él? Para saber qué quiere. Me pidió un Rolls Royce. ¿Un Rolls Royce? ¿A quién? ¿Y para qué? Ay, por Dios, querido. Para salir a pasear con sus amigos. Sobre todo con sus amigas. Pues a mí me parece un alarde de mal gusto. Ay, tú siempre lo estás criticando. Además, ya sé que cuesta muy caro y le dije que no. No es por eso. Es que es semejante carro en una ciudad pequeña, de provincia como esta. No sé. Pero me parece algo ridículo. También me habló de un Maserati. Ya eso es otra cosa. También es costoso, pero... Bueno, al menos es un carro deportivo. Muy a gusto de la gente joven. Ay, no, querido. Pero no, por nada del mundo se lo compraría, ¿eh? ¿Y por qué no? Porque se ponen a correr como locos. Date cuenta. Podría matarse. Yo no quiero ni pensar que me haría yo sin Ignacito si me le llegara a pasar algo. En fin. Ya veré la manera de complacerlo. Total, él siempre tiene algún caprichito por ahí. Tú sigues tratando a Ignacito, tu hijo, como si fuera un niño. Mira, Luis David, ¿no va a venir a pasar la Navidad con nosotros? Bueno, la verdad es que no sé, querido. Tú sabes que él es muy despegado. ¿Por qué tú lo criaste fuera de la familia? Pero tenía que hacerlo, Alfonso. Para que no surgieran rivalidades entre hermanos. Tú sabes que Ignacito fue un niño débil. Su hermano hubiera abusado. Aún hoy que están mayores, yo no sé, yo siento cierta inquietud cuando Luis David está aquí. ¿Y por qué? Si se llevan bien. Sí, pero no sé, no sé. Sí, mira, para serte franca, yo estoy mucho más tranquila cuando Luis David está lejos. Ya ven, Ignacio. Pero desde aquí es que se ve mejor. ¿Y cuáles son esos terrenos que me dijiste? No, no, ya va, un momentico. Tú no me vas a decir a mí que yo no soy un excelente vendedor. Y de ahí viene el interesado y de ahí eres tú el que va a comprar. Ah, ya, ya, ya. Dime cuáles son, cuáles son. Mira, aquellos que están allá, ¿lo ves? ¿Dónde? Allá, atravesando el puente. Ah.